Música Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza Hoy son brazos, mañana que serán, que serán, que serán, que serán Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar, de pensar Vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados Vamos como un río, por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artiga Los tiranos, un día temblarán, 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 temblarán Viento frío, les vamos a rimar, a rimar, a rimar, a rimar Somos aire nuevo, de la primavera, contra nuestra voz no hay barrera Sobre el aire frío, vamos a vencer, andamos formando un amanecer Un amanecer, un amanecer ¡Gracias! ¡Gracias!